Vamos al molino. Bueno, pero estamos... ¿A dónde vamos? Vamos al molino. ¿Qué movida es? Una amiga nuestra. Esta chica es amiga nuestra. Sí, venga. Hoy salimos en la tele. Vamos a ir a los putos. ¡Vale! Mucho estrés. Cámara de movimiento. No nos perdamos nada, ¿vale? Putos. Vamos a correr, corre. ¡Jajaja! Un documento único. Parece que tenemos un habitamiento. Los putos estamos llegando. ¡Vale! ¡Vamos al balcón! ¡Corre! Estamos escuchando. El gran molino. ¡Corre! Ahí están en el balcón los putos. ¡Rápido! ¡Tum! ¡Tum! ¡Vamos al balcón! 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 ¡Ver! ¡Goda! ¡Vamos! ¡Goda! ¡Bien! ¡Gorda! ¡Gorda! Increíble, es muy fuerte, aunque no lo crean, los que están en Indonesia, por ejemplo, no pueden dar crédito a lo que está pasando, pero esto ocurre aquí en Barcelona, cada día, cada día, lleno de trabas, lleno de puntos, y nosotros estamos con doble filmación, como siempre, una movida espectacular, estamos con nuevas cosas, nueva tecnología, nuevos puntos, bueno, esto es lo que está pasando en Barcelona, es increíble, no te acerques mucho, No, no, yo te lo decía en el oído, ¿vale? Ah, sí, no, no, vale Vale, muy fuerte, muy fuerte, demasiado Vale